Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rezo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me riega el sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa Dame ceguedad Dame si es posible La posibilidad Dame la posibilidad Lleva parte a la cima del cielo Dame un bento I Donde el viento te rosa la cara Y yo rezo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde me vive el sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar